En el mundo sobran los fanáticos que hacen lo imposible por lograr un objetivo. Hay personas que tienen en cuenta que todo tiene un límite, otras, simplemente lo ignoran. Ese es el caso de Rodrigo Alves, mejor conocido como el Ken Humano. El polémico chico de plástico se ha sometido a más de 50 cirugías para modificar su rostro y lucir como el muñeco Ken. Su alocada meta lo ha llevado a convertirse en uno de los personajes fuera de serie a nivel mundial. Su fama ha sido tal que fue invitado a participar en el programa Big Brother en su versión inglesa. El Ken Humano no lleva ni tres días y la gente del Reino Unido ya está pidiendo su cabeza. Hace unos días causó polémica por varias declaraciones que quedaron registradas por el gran hermano. Apenas había pisado la casa. El Ken Humano aseguró que no tendría inconveniente en mantener relaciones sexuales con sus compañeros. Siempre y cuando se diera de forma orgánica, los actos que los ingleses han considerado como grotescos no han parado desde entonces. Ken Humano ha sido captado en varias ocasiones tratando de ver el aparato reproductor de uno de sus compañeros mientras va al baño. La oficina de comunicaciones del Reino Unido ya ha recibido más de mil llamadas solicitando que retiren al polémico personaje de la televisión, pues se ganó el odio de todos al hacer un comentario racista. El Ken Humano recibió una llamada de atención por parte de los directivos del programa y aseguró que no volverá a pasar, pero su aparente problema de alcoholismo podría hacerlo fallar en su promesa y dejarlo sin empleo. Con información de Agüeta y Europa FM. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook Comments.